Saludos Venezuela, buenas noches. Bienvenido a tu programa Puesto de Mando. Desde el año pasado, el programa del Mazolandro se encontró dentro de una disyuntiva, desde el punto de vista político, de lo que siempre hemos dicho y siempre está presente en el orden de lo que representa su persona dentro del contexto del liderazgo de la narcotiranía. La pugnacidad, la contraposición que hay de alguna manera que existe realmente entre Maduro y Diosdado Cabello, nunca ha dejado de ser mentira. Por más que ellos traten de mostrarse como tal, en una alianza, en una hermandad, en una relación muy intrínseca, desde el punto de vista político, desde el punto de vista gubernamental, de lo que tienen en el poder, pues, no deja de existir y está presente permanentemente esa disyuntiva, esa contraposición, esa enemistad, ese celo por el poder y la superposición que terminó haciendo el difunto traidor en legado hacia Nicolás Maduro y no hacia Diosdado Cabello. Sin embargo, siempre hemos dicho también que a este susodicho Mazolandro nunca le interesó administrar, nunca le interesó propiamente el ir al espacio de la administración pública desde el punto de vista de presidencia o de gobernación. Y quiero recordar como testigo presencial de aquellos momentos en los cuales el difunto traidor lo mandó a asumir la gobernación del Estado Miranda. Él mismo me manifestó ante una entrega que hice de material y equipo al anterior gobernador, a él, Enrique Mendoza, de material de protección civil, que a los enemigos ni agua había que darle, que no tenía yo por qué haber entregado material al gobernador Enrique Mendoza. Y todo eso generó un conflicto desde el punto de vista interno y tuve que verme muerto en una situación incluso contra el propio difunto traidor Chávez a raíz de esa acción que legítimamente, legalmente, me correspondía dentro de las funciones públicas como director de protección civil. Allí se mostró él claramente que él no quería ser administrador, que no quería estar en ninguna gobernación, que Chávez prácticamente lo obligó, mucho menos a la presidencia. Él siempre ha querido estar donde tenga control del poder político, militar, pero que no tenga que administrar, como bien dijo también, lo dijo administrador sanitario, que después le reclamaran como le reclamaron lo que sucedió en la gobernación de Miranda. Así ha sido siempre. Y el caso, pues, en particular de que Chávez, el difunto traidor Chávez, le haya cedido a Nicolás Maduro, lo dejó, como dice, por fuera, como la guayabera, de nuevo, igualmente, y, por supuesto, Chávez no confiaba en Diosdado Cabello de alguna manera por sus relaciones comerciales, empresariales, y, por supuesto, ante lo que fue el inicio del régimen de Chávez, con algunas, digamos así, relaciones que tuvo en el manejo de telecomunicaciones a través de, en esa institución del Estado. Entonces, el programa, propiamente, el año pasado, mencionó por primera vez el fin del programa de El Mazo Dando. Y eso se debió a que Nicolás Maduro le preguntó que hasta cuándo haría él el programa, que él no debería ver pasar de un número mayor de lo que hizo el difunto traidor en el programa Lo Presidente, y lo dijo, como lo vamos a recordar, el año pasado, hace aproximadamente un poco más de un año, en su programa. Escuchemos o recordemos que lo citamos acá en nuestro programa Puesto de Mando. Estos días alguien me preguntaba cuándo se iba a hacer, ¿no? Yo, de verdad, no quisiera, bajo ninguna circunstancia, hacer más programas de los que hizo el comandante de su programa. O sea, si el programa, si el comandante creo que fueron 389, ¿verdad? 400. ¿Cuánto fue? Bueno, total es que queda como un año, pues. Ya veremos qué hacemos. Ya veremos qué hacemos. Le quedaba un año. Eso fue el 14 de febrero del pasado año 2021. Este año ha llegado el programa 378. Y escuchemos lo que acaba de decir. ¿Y qué va a pasar, Diosdado Cabello? ¿Vas a continuar con el programa? Escuchémosle. Yo veía el 378 lejos, lo vi lejos, siempre, porque 378 programas hizo el comandante Chávez de a lo presidente. 378 programas, hizo nuestro comandante Chávez, con la enfermedad tuvo que suspenderlo un tiempo, después lo retomó, lo volvió a suspender, pero fueron 378, ¿no? Entonces, yo veía eso como lejos y decía, ¿qué voy a hacer cuando llegue ahí? ¿No? ¿Qué voy a hacer cuando llegue ahí? Tenía una gran contradicción, una gran contradicción. Y al final, bueno, decidí, pues aquí estoy. Programa 378. Decidió que está. Prácticamente pareciera, Diosdado, que continúas con ese programa. Te olvidaste ya de que existía el comandante Chávez, de que existía tu difunto traidor y que en honor a él no deberías haber pasado del 378. ¿A qué acuerdo llegaste con Maduro? Hay pugnacidad todavía allí presente en cuanto a ese programa, que definitivamente, definitivamente, te mantiene en la palestra política, en la palestra militar. Porque de lo contrario, fuera de ese programa, prácticamente no fueras nada ya. Ha sido desplazado políticamente. Ha venido siendo desplazado militarmente. Y en ese programa, que es lo único que te queda y te da de alguna manera vida, le interesa también a Nicolás Maduro mantenerlo. Entonces, si creemos que el programa continúe, ese programa de falacia, de mentira, de engaño, de manipulación, sin ese programa yo creo que el régimen también se vería minimizado y es necesario para mantener la usurpación del poder, algo que ya de manera fraguada han hecho con la mentira, el engaño, la manipulación, como lo hizo también el difunto traidor. Te reto, cumple lo que dijiste hace un año. Es difícil encontrar que cumpla lo que ha sido siempre en tu persona, el engaño, la mentira y, por supuesto, la manipulación para mantener el poder y, por supuesto, enterrar por detrás la apuñalada a quien pueda decirte la verdad. Seguimos en el próximo segmento. Gracias. 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 Gracias.